Asegura Rosalena Lozano, Secretaria de Desarrollo Económico en Quintana Roo, que el recinto fiscalizado en la capital del estado Chetumal a seis meses de terminar la administración estatal es un éxito rotundo. A pesar de no haber naves ni empresas interesadas en invertir en él, Rosalena Lozano subrayó que una de las empresas Datacom dispondrá en próximos días de 200 nuevos empleos, algo que viene diciendo desde hace un año exactamente. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué fracaso? Aquí no hay fracaso. ¿De qué? ¿De las instituciones? No, no hay fracaso. Esto es un éxito. Esto, el proyecto está más que consolidado. Está satisfactoriamente con un avance importante que no es fracaso. Estamos dejando toda una base, todo un cimiento de nuevas actividades productivas que se pueden beneficiar y que están beneficiando al sur, porque ya se están generando los empleos. Hay una empresa, solo una, ya tenemos la solicitud para 200 empleos. Y acaba de instalarse la empresa, no tiene muchos. Es Datacom. Datacom ya tenemos la solicitud de 200 nuevos empleos, nuevos empleos y bien remunerados. Tenemos otra empresa que también se está ya instalando. Bueno, pues ya hicimos las negociaciones y tiene todo un plan de promoción para generar más empleo. Así que sigue, o sea, imposible, no hay fracaso. La funcionaria, visiblemente alterada por las preguntas sobre este tema, refutó y dijo que este es un proyecto emblema del actual gobierno, a pesar que en recorridos que se han hecho al lugar, poco avance se tiene en la construcción de las nuevas naves y más aún que hay pocos empresarios que le han apostado a invertir su capital. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.